¡Tradicional fiesta acostumbrista en homenaje a la Virgen Santa Rosa de Andamérica, Lucana Sayacucho! Víspera, jueves 29 de agosto, velada en el domicilio de los mayordomos 2019, Chasca de Paico y Perlita de Andamérica. Sector 6, Grupo 5, Manzana Jota, Lote 16, Ville El Salvador. Habrá gran atipanacuy, Purito Alba, estilo Andamérica. Día central, viernes 30 de agosto, 11 de la mañana, solemne misa en la parroquia Santa Rosa, Avenida Micaela Bastidas, Cruce con Avenida Arriba Perú, Costado Colegio Jorge Basadre, Ruta B, Ville El Salvador. Gran almuerzo de camaradería, ofrecido por los mayordomos en el local, explanada del Mercado Arenas de Villa. Bajar paradero policlínico Ruta C, a dos cuadras, Mercado Arenas de Villa. Juego, espectacular competencia, de danzante de tijeras, al rojo vivo, en todas las secuencias, al estilo Andamarca y Paico. Su paimayo de Guayguani, con el arpa de Jaime Chico, Violín, Ivancito de Atiguara. Versus, su paicha de Puccio, arpa Rufino Cule, Violín, Raúl Cule. Y a bailar, con el maravilloso del arpa, Elmer de la Cruz, Alcanforcita de Guayana, Siremita de Sucre, Muñequita de Pachahualwa, Floricienta de Vilcasguamán, Juanita Pumaille, Cariñosita de Paragua, Pumpín con San Cristóbal de Guaya. Los mayordomos Chasca de Paico y Perlita de Andamarca, agradecen tu presencia y reciban las bendiciones de nuestra patrona, Santa Rosa de Andamarca.